¿Qué es la historia del fútbol? 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 muy importante porque se habían perdido los valores de la gente y lo que hizo Sisto en esos 6 o 7 meses de trabajo y de trabajo seguro y continuo porque la visitamos la muestra varias veces ahí empezó a plasmar lo de los valores que es lo que se resalta en esta muestra La República por el doctor Tabaribásquez que ha invitado por parte de Sisto no puede concurrir está casi conmigo en el avión saliendo de un viaje importante para Europa pero que me encomendó representarlo y acompañar esta actividad así que en primer lugar el agradecimiento a Sisto felicitaciones además por esta iniciativa agradecer, compartir la mesa con quienes nos toca compartir en este momento y en particular al maestro que con su presencia creo que nos da la posibilidad de hacer un reconocimiento también a él no solamente que va a ser Sisto en la presentación del trabajo organizado sino reconocerlo también y es una oportunidad interesante yo agradezco de tener la posibilidad de participar de deportes Fernando Cáceres estimado y querido maestro Tavares a ver te puedo llamar por tu nombre Fernando me ganó de mano y dijo creo que mucho de lo que sentimos todos las artes y los deportes a pesar que muchos piensan a veces que están muy alejadas son parte de la cultura del ser humano vamos para atrás en el tiempo en la época de las cavernas y nosotros éramos cazadores éramos pescadores éramos guerreros cuando nos atacaban o sea ahí está el deporte pintábamos las cavernas pintábamos las cerámicas ahí están las artes las artes y el deporte más de la mano yo no soy un hombre de fútbol lo fui a los 5 años lamentablemente me tuve que ir de mi país a los 5 años uno no tiene mucho derecho a elegir pero nunca me olvidé de mi bandera nunca me olvidé de mi escudo y no era hasta que después que nacieron los chicos mis dos hijos al igual que los dos niños que están allá empezamos a mirar fútbol juntos y conocí la selección conocí un maestro Tavares y no puedo explicar racionalmente los artistas somos muy espirituales nos guiamos por los sentimientos y me identifiqué mucho con él porque Ducó nosotros somos todos constructores los que estamos acá y está en nosotros construir no destruir la muestra se basa en valores nuestra sociedad está llena de valores nunca se fueron siempre estuvieron van a estar y no quiero hablar de lo negativo sino que quiero hablar de lo positivo porque esta muestra es una muestra de mucho color de mucha luz aprendí a encontrarme con mi deporte de niño a jugar a la pelota hay más de 400 horas de video de lo cual quiero agradecer a mi esposa y a mis dos hijos porque le quité mucho tiempo estudiando cuando nos preparan para esta carrera nos preparan para no hacer las cosas a medias o lo haces bien o no lo haces y eso implicó muchas horas de estudio ¿qué es estudio? es leer es mirar videos es dibujar me decía mi hijo Bruno el otro día papá el cuadro del guano ¿cuántas veces hiciste la cara del guano? mi hijo más chico Diego venía de noche y yo no podía hablar con él porque estaba con la cabeza metida en los cuadros o sea yo tenía que ser guano tenía que ser Furlan tenía que ser Suárez el artista se tiene que poner en el lugar para ponerse en el lugar tiene que ser esa persona la única persona que no pude ser es el maestro entonces hice un cuadro que es muy humilde ¿me permiten develarlo? ¿sí? creo que el cuadro esto es lo más sagrado que tenemos todos para una persona que vivió 18 años fuera de su país ver esto flamear todos los días es algo muy lindo acá tenemos una bandera que gastaba porque este es un país con mucha historia a pesar que tiene poca historia es una bandera cicatrizada de muchas muchas situaciones lindas es una bandera que no puede ser nuevita porque tiene historia el sol de la bandera está iluminando a los niños primero a los jugadores y después al maestro acá atrás viene el futuro este es el presente confieso que este es el sotero y él no me va a dejar decirlo me tuve que buscar una imagen chiquitita que hay en google y bueno me tuve que imaginar el resto posicioné al maestro en un lugar donde no está deteniendo la selección sino que la está permitiendo seguir con todo respeto maestro este es un lugar que ocupamos por un tiempo va a haber otro acá y ya vieron otro para atrás la cancha llena de cenizas de los que se fueron y está en la semilla de los que se vienen está en la lágrima del sol cuando nosotros nos peleamos el sol cuando ilumina a los jugadores o sea genera con su sombra la palabra uruguay si nosotros observamos con detalle está la U está la L del revés la U la G la U la A bien grande y la Y yo con esta selección en momentos que me quería ir de mi país vi un grupo de chicos puedo entender que hay gente acá que no es del fútbol al igual que yo pero vi un grupo de chicos que jugaron por jugar es decir yo valgo 10 millones de dólares pero si me tienen que partir una rodilla y tengo que hacer un gol o me tienen que echar o me tengo que expulsar una pelota del arco lo voy a hacer y eso es lo que hacemos nosotros todos los días cada uno de nosotros acá somos un jugador más la muestra va a comenzar por este cuadro pero quizás el cuadro más importante de toda la muestra es el último que está detrás de esto es donde ustedes van a tener que buscar y preguntarse si leyeron bien todos los títulos si no hay uno que otro que tengo que pulir para que ese espejo una vez por todas esté rí a su vez ese espejo es curioso está detrás de este cuadro si yo quiero conocer la selección quiero conocer el sol quiero conocer la cancha quiero conocer al maestro es el espejo que me permite ver para el otro lado básicamente esa es la muestra un profesor nuestro de facultad siempre nos decía que nunca subestimes a las personas yo ya dije demasiado pero por otro lado los cuadros se tienen que defender solos cuando un artista termina una obra y la cuelga no puede vivir esa obra para explicarlo las obras se tienen que defender solos los invito a disfrutar la muestra le pido al maestro si después me acompaña a cortar la cinta y inaugurar oficialmente la muestra y les agradezco a todos por por estar muchas gracias y les agradezco